Ok, dale guaya Desde San Félix, aquí está Soca Al estilo de DJ San Germín A dúo con DJ Jairo El Imorsal Junto conformada El display que mueve a la juventud Pero voy a hacer La supercilla De Jairo Y más nada Producción es Melena La supertienda musical Memes Tu página Mini te queda Oye, esto es flow de calle Y ustedes nos conocen Cayó la tarde con tremenda pepe y sol Y vi a Juanito vendiendo aire y sol No le resultó, todo el mundo tenía sed No le resultó, todo el mundo tenía sed Y él me preguntó, ahora dime qué puedo hacer Y él me preguntó, ahora dime qué puedo hacer Bueno Juanito, vas a tener que vender el agua a mil El agua a mil, eh, 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 el agua a mil, eh, 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 el agua a mil, 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 el agua a mil Me pongo un flu, me ven mañana en el autobús La tengo a mi cuenta que eres tú Se la viento de arriba del mono a sucio Voy para el río, me pongo un flu, me ven mañana en el autobús El agua mil, el agua mil, el agua mil, el agua mil, el agua mil El agua mil, el agua mil, el agua mil, el agua mil, el agua mil Free Fashion Caminando, esa es mi rutina Y en las tiendas me ven todos los días Caminando, esa es mi rutina Vendiendo el agua porque es la vitamina Porque te pone activa para que vaciles de tiny business con tu vecina Hacerse dos y fina que pesadina el agua mil que te domina Un baile intenso súper violento yo vendo que hago y no como muerto Este es el agua de los raperos, de la lesbiana y los que son Ok a ver, ¿dónde está la gente lombieva? Los que están cansados, los que tienen sed Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Ok, esto es Flow de Gente, los originales A la cuenta de tres, todo el mundo brincando 1, 2, 3 Aborda este avanzado tren musical, ahora recargado. Con su nueva imagen, Tri Fashion Dixplay. ¡Ay, mono! Producción Star Music. Si en la pata en la montaña, jugando un trago de caña. Si en la pata en el curry, a ver qué ve por ahí. Si en la pata en la miniteja, jugando un trago de cerveza. Se va para el hospital y la enfermera empieza a gritar. ¡Ay, mono! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Zoca! Al ritmo de Green Fashion. Tri Fashion Dixplay. Tri Fashion Dixplay. La Subversidad de Oriente. ¡Ay, voy, 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 baila, güey! Venga, que busque la la, venga, que bebé la la, venga, que busque la la Venga, que bebé la la, venga, que busque la la, venga, que busque la la Venga, que bebé la la, venga, que busque la la Aguana po 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 hay da No hace la igual, igual, igual de eso No slows la vida sin da Sojata, pa macadá Toma el rey medio So pa macadá Más y más potencia Unflitiendo la visión Tengo algo que no perdiera Conviviente la intención La chica se te va, se te va a romper más, la frase es conmigo, mami no se ama Vente chiquitita yo te quiero ver bailar, volviendo tu cadera mami dale para atrás Dale con tu tistura que te quiero vacilar, dame que tú me gustas mami vamos a trajear Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para adelante Dale para atrás, 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 este es valiente, el que lleva las socas en las andes mamá, acuérdate que te quiero Hola que tal comenzó la lumba, de nuevo, última de la rosa nunca, quería soca y te la buena yo te lo tengo para que quise morena, para que lo bailes, te pego de la luna, sé que que cada cita tan thatama o ella, no te pongas brava, me parece meruga, te cuelga la gana yo le pegue la az особa, venga a que bailar, venga a que gozalan el wide grande, venga a que gozalan el many venga a que bailar, venga a que gozalan el迹Porque B Oye, morena, te gusta la juguela que tiene tus caderas cuando lo mueve así, y si tu pena te miras de morena cuando te revientas bailando este sueño. Así te encanta, a las hojas te levanta, azotame que salta, morena, esto es así, y si tú ganas de llegar de frente y delante de la gente, bailarlo solo así. ¡Fracas, fracas, 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 dale mamita de cintura, fracas, 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 dale mi puerto con calentura, fracas, 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 me dame de tu medicina, fracas, 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 y de la vida, soja nueva y de la fina, que contengo una aspirina para calmar las vencíos, si tu soja y mi español levanta tu cuerpo, muévete rico, mujer, yo te quiero ver, morena, morena, lo bailes que es tan rico, lo mueves suavecito, escuchando este sueño, que es tan bello, morena desde el canela, eso que eres la estrella cuando lo bailas así. Cuando lo bailan, freta y corta, bailas apretado, cuando lo bailan los enanitos con los calones levantado, lo bailan de frente y lo bailan para atrás, porque le gusta el ritmo que le está el reto atrás. Memes Mix, tu página minitequera. Star Music El nuevo vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El nuevo vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. El vecino, de por aquí, suelta ruptura, solo me deja ni dormir. Se basa en la ventanita y se rumba cada rato Y mi vecino celebraba que al sustanio del gato La rompertencia en la noche, sintiéndola más buena Lo rompeando, dos días y todita Green Fashions Los Master, de la Soca K.K. Masa, el líder va Chupa que chupa chupa, chupa tu ventolito Chupa que chupa chupa, chupa tu ventolito Chupa que chupa 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 que chupa 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 que chupa, chupa tu ventolito Óyeme mamita, saca de la bolsita Te duro en tu boquita y dale una vueltecita Óyeme mamita, dime si te excita Dime si te fascina Este es el nuevo ritmo que te sube la adrenalina Chupa que chupa 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 todo el molito Si te saborra fresa Menta o mandarina Tengo nuevos sabores que van a poner loquita Chupa que chupa 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 que chupa 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 que chupa 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 todo el molito Más mezclas por segundo En un mes por minuto Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Con música que deja huella ¡Vamos a la iglesia! El papá El congolito ¿Quién fue Queditico? Demontándote City of Rome Mi niña bonita Mi niña bonita Yo te quiero ir bailando Apretadito que tú apenas estás empezando Con tu cintura de sirena Que domina a cualquiera Cuando escuchas el boom boom Reventando ¡Val! Mueve tu cinturita de un lado pa' allá Vamos todos sudando, soca, danza y carnaval Everybody dance, everybody para allá La música revienta pa' bailar Brinca niña dale brincando Baila la niña bonita dale pa' acá Pero niña estás esperando Baila tranquila que esto va a empezar Quiero verte bailar, quiero verte brincar Vamos todos gritando, cha, cha, dale pa' acá Quiero verte bailar, quiero verte brincar Vamos todos gritando, cha, cha, dale pa' acá Báilalo mi niña, báilame a la escuela Esos pegados yo quiero bailar a mi abuela Dale dale pa' acá, dale dale pa' acá Dale dale pa' acá, cha, cha, dale pa' acá Brinca niña dale brincando Baila la niña bonita dale pa' acá Apenas esto está comenzando Es pegajoso, facilito de bailar El papá Los bailes de la escuela con todas mis amigas Los gozos que vieran mi o yo que ya te muiría Seguimos cantando, mi pico está sonando La niña bonita que se vaya preparando Y dale, y dale, y dale pa' acá Y dale, y dale, y dale pa' allá Y dale, y dale, y dale, pa' acá Y dale, y dale, y dale pa' allá No somos los número uno Pero sí estamos entre los mejores Les estamos hablando de... El display que mueve a la juventud Tri Fashion Dixberg La subversiva de Oriente Yes Is María La que te sube La nena Lina Con DJ Bebé Hoy te quiero invitar A una super fiesta Super fiesta Donde la gente baila Y goza como quiera Como quiera Hay mucha alegría Cuando es de día Hay mucho desorden Cuando es de noche Mi polo amanece En cualquier ambiente Es porque ya llegó Ya llegó mi carnaval Ya llegó tu bacana Mi carnaval, tu bacana Nan, 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 nan Ya llegó mi carnaval Ya llegó tu bacana Mi carnaval, tu bacana Nan, 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 nan Cannaval, 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 cannaval Y más fiesta Ajá Y más fiesta Ajá Banal, banal, banal Banal, banal Y más fiesta Ajá Dream Fashion Las mujeres quieren banana y los hombres quieren el rabo La chica lleva la disco, para donde agarro el DJ Colocame la banana y para la fin Al DJ Coloco el chico en la fin se seccion Una gordita que buchiama y un pajaro que gritaba Colocaron la banana el disco que yo queria Estupida Las mujeres quieren banana y los hombres quieren el rabo El rico ya se pegó la comisión ya la asistó El lectora se gozó y en el posguer ya la pegó Si le llora, se gozo, y en el bojol ya se pegó Lo bailan añanirapa, Guayana y Maturín Lo bailan añanirapa, Guayana y Maturín Me bailé que si te gusta, yo te lo trago aquí Me bailé que si te gusta, yo te lo trago aquí Las mujeres quieren banana, los hombres quieren el rabo Las mujeres quieren banana, los hombres quieren el rabo Las mujeres quieren banana, los hombres quieren el rabo Las mujeres quieren banana, los hombres quieren el rabo DJ Mazda y el capo, lo que están dando, de qué hablar Yo te lo dije pa' 3 Fashion X-Play Yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a ver la referencia que escuchan Yes mamá, yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a bailar en el baile de Chacu Chacu Si tú quieres es bailar, vete mami, vamos todos a disfrutar Vete mami, pa' huir a la rumba ya Vete mami, la rumba se va a encender Dale mami, tú sabes Memes mí, tu página me dice que era Yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a bailar en el baile de Chacu Chacu Yes mamá, yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a bailar en el baile de Chacu Chacu Hey, vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a tripear, que la rumba está buena Vamos a gozar, junto al DJ Kiko mamá, la rumba está buena Y el capo man, y dice Yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a bailar en el baile de Chacu Chacu Yes mamá, yo me voy de ropa pa' huir de allá Oh mamá, a bailar en el baile de Chacu Chacu Chacu, chac, 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 numinformate Ok, dale guaylar Depep, 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 depep Desde San Félix Aquí está 3v4han Dix Frey la Super Cila de Oriente Well, just because there 멋있oki поп downtioen everywhere Dem jobjaba de short which is a trachea You seem to care ¡Suscríbete! 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 Mini Pequera. ¡Suscríbete! Así que fégate, fégate, fégate. Dale a hacer, dale a hacer. Dale pesos, dale enfrento. A los enanitos lo bailan pegao. Con este ritmo estamos sobrados. Y los días encontrarán bo Paco! Así que fégate, 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 fégate. Así que fégate, fégate, fégate. Así que fégate, fégate, fégate. Hacer, hacer, hacer poder. Es verdad que baila suave y lo baila rico. Con este ritmo medio ambiente Ella está bailando, ella está acabando El pilluno y llavo están arrasando Con este ritmo del culero, lo ve el rubero Lo ve el DJ, te dole suave pero suavecito Este ritmo es bueno, está pegadito Dale sazón con emoción Dale DJ, dale presión Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Menealo suavecito Ey, ¿Estás pensando mal? Que va Este es el baile del culé Siéntelo Así que pégate, pégate, pégate 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 Dale, dale, dale Bárrala te alta la suelta la m olla de la que ella te culé Bárrala te alta la mignon, dale te culé, apriétala, 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 apriétala. Vamos a bailar, soca, vamos a gozar, soca, oye, morena, soca, échate pa'ca, soca. Tú no vas a morir como la gente, tú vas a morir como los perros de la calle, soca. Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, vas a morir tu cinto. Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, ay contento. Bomper, vamos a gozar, bomper, vamos a tripear, bomper, muévete nena, bomper, échate pa'ca. Bomper, muevese bomper, bomper, muévelo ya, bomper, con la salchicha, bomper, vas a tripear. Que la sazones, que la garril, que la controles, que el reguro por detrás, que la pongas a tripear. Tranquila, no te me azores, no traigo anillo, no traigo flores, igual lo vas a gozar, pero te vas a quedar. Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, tú vas a morir contento. Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, ay contento. Vas a morir contento, como un perro con mal aliento, mira'o aplastao, una esquina abandonao. Hay plasma, tú pibes muere con sasmas, te hicieron la radiografía y se te dio hasta el alma. Contento, vas a morir contento, vas a morir contento, vas a morir contento, con la salchicha adentro. Vas a morir contento, vas a morir contento, vas a morir contento. No jamás te persecuciones anillo que pasó en espanol, la salchicha te gustó, bien adentro te quedó, la rumba ya se prendió. Mujeres, vamos a la acción, todas ponen al control de la fita con sabor. Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro. Ay, contento Yeah, nuevamente se presenta el maestro musical del barrio Luis MC, junto a AP Jr. y Yabo, soy en español Y los que trataron de subestimarme, van a morir como los perros de la cara Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro Con la salchicha adentro, con la salchicha adentro, con la salchicha adentro Ay, contento A simple vista Resaltamos entre los demás 3Fashion, BigSpray Bueno, mi gente, este es J.J. Dino Basics, este es lo que más quito D.J. Bowen Y D.J. Yeh Montándola Ok, dale guay Baila, baila, mi morena, es la sola que está bien buena Baila, baila, mi gatira, es la sola que está sincita Trota de bailar Consido para probar, se llama Episla Proba para gozar Llegaron lo que suena, llegaron lo que rima Aguantate, mamita, es lo que vamos encima Ponemos el destino, ponemos el stop Aguantate, mamita, que se formó el rumbón Tic 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 No vas a bailar, no vas a volver Otra vez Tic 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 No vas a bailar, no vas a volver Tic T Tic 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 otra vez y no soy el que te pega y que te da cadena soy el que te agarra y tu nunca te desata soy el que te prende y que te da y tiende soy el que te agarra y nunca te desata aguantate mamita aquí esta lo ves goza goza lo que te pone tenso dale palacio y para atrás dale palacio y para atrás papacó bailar papacó x y onto y x y x y tal dale palacio y para atrás papacó papac tix ¡Suscríbete! 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 No wine from the past Crash man, girl, get a glass Get ready to take a taste Get ready to take a taste Don't look in my face It's the wine in my face Get ready to take a taste Get ready to take a taste Don't look in my face It's the wine in my face A partir de este momento ¿Quién les habla, Néstor G? Les presento a El Poder Total De 3Fusion Dix Grey La Subversiva de Oriente 3Fashion Si, mi negra bella Pa' que lo baile bajo las estrellas Si nos iremos junto a la playa Encenderemos una fogata Y bailaremos algo caribeño Algo tropical Algo bien vuelo Algo bien vuelo You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti Pa' mi Pa' ti Yeah, yeah, yeah You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti Pa' mi Pa' ti Yeah Uno man a loba Piso Campana Ligo de falla Let me go to canabal Vamos nosotros Pa' la casa Let me go to canabal Let me go to canabal Let me go to canabal Yeah Empieza la rumba Con la patacumba Acércate morena Para darte una tunda Empieza la rumba Con la patacumba Acércate morena Para darte una tunda Oye Es de la soca De los dos cuireños Con el calanqueño Rom, rom Malito Yuti Dj Quero La máquina Dale duro Mami Dale duro Mami Dale duro Mami Dale duro Mami Síguele dando 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 Mami You know pa' ti Yuno pa' ti, pa' mi, pa' ti Yuno pa' ti, yuno pa' ti, pa' mi, pa' ti 3Fashions Express Barco el plan de los rodeadores, los pioneros de la zona en Venezuela Y esto es pa' que sientan la presión de Perú, la máquina Así que salsa, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi casi que se explota Así que salsa, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi casi que se explota Mujeres que paso, la cosa la pongo yo, ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Mujeres que paso, la cosa la pongo yo, ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Oigan, me cuenten que esto es Cosas de Reyes, Cosas de Reyes Díganme ver Yo tengo electricidad, te pongo a brincar Robiendo tu carrera, sonando de como un albide con mucho voltaje Y vete el defecto, pa' que te ponga flexible y te dejaste con él How loud, how loud, you gonna get it down Make you something baby, fire, fire, fire How loud, how loud, you gonna get it down Make you something baby, fire, fire, fire Oye M-City, esto es pa' que te la vacile, en Río Caribe Ok, ahora todo el mundo vamos a rebotar, a rebotar Riega, dale, riega, dale, riega, dale, riega, dale, riega Así que salsa, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi casi que se explota Así que salsa, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi casi que se explota Ahora de fuera, ¿dónde vas a ganar? Vamos pa' la lupa, rebotar, rebotar Los tuyos son los míos, ese rato fenomenal De esta no te escapa, porque te voy a intentar Con la batería, batería musical De esta que falta hay un final con todo lirical Oiga mi gente, vamos a rebotar de nuevo Guayna, 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 guayna Dale, chile, dale, chile, dale, chile Dale, chile, dale, chile Alexis Pérez, siempre a la vanguardia Muévelo mami Y sigue rebotando, rebotando, rebotando You know, I love you, you baby In falta of the place, this caribbean, oh yeah But now, I got in the fire, burn on your body Allo, allo Que la calle se prendió, el comando sucedió Dale, coi, la pobre cat, que te manda por yo Si me vaca lo encende, tu la chica sorprende Come il sorrino cadente En Perú ¡Balco el blaio! Con el que le quiera año, Justin, el gladiador Somos el Display del nuevo milenio Somos Tri Fashion Dixberg La Subversiva de Oriente Duca de Oriente Gracias.